Y seguimos con más temas, cada vez son más los ganaderos de Castilla-La Mancha que están colocando GPS a sus animales con el fin de tenerlos localizados y evitar que se pierdan. Bueno, es el caso de Concha, una ganadera diorea que tiene sus vacas en alcoroches y controla su ganado, lo van a ver con el móvil. Concha, ¿no venías a ver las vacas? ¿Qué haces mirando el móvil? Pues efectivamente, vengo a mirar las vacas, las tengo ahora localizadas y me voy a acercar a verlas. ¿Por qué las tienes en el móvil? Porque tengo una aplicación y con GPS las tengo digitalizadas y entonces veo en cada momento donde las tengo las vacas. ¿Y qué beneficios tiene tener GPS? Pues el GPS es una herramienta de trabajo buenísima, a nosotros nos facilita mucho porque como tenemos las vacas en extensivo, pues si no sería muy difícil de localizarlas. Y entonces así en todo momento saber dónde las tienes. Buenos días, Concha. Hola, Roberto. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal las vacas? Pues bien, mira, aquí hemos venido a hacer una visita, a ver esta mañana fresquita que tenemos. Vosotros le habéis puesto los GPS al ganado de Concha. Sí, así es, empezamos el año pasado a monitorizar animales aquí en otra finca que creo que tenéis más abajo y bueno, seguimos, ahora nos ha dicho que quiere ir incorporando más equipos gradualmente, pues bueno, al final para tener mayor control de su ganadería. El GPS es lo verde que tiene la vaca. Lo verde es el dispositivo, es esta parte y bueno, nosotros enviamos a los clientes un equipo completo que está compuesto de la correa, contrapeso. Se monta todo de forma muy sencilla en el cuello del animal, como podéis ver. ¿Qué sistemas ofrece vuestra aplicación? Por ejemplo, pues bueno, podemos configurar recintos para que nos notifique si salen los animales de esos recintos, si entran en zonas que no deben. Podemos monitorizar la actividad del animal, saber, bueno, cuánto anda, qué distancia recorre, si tiene una actividad más o menos baja y todo eso, te van llegando notificaciones en tu móvil. Tenemos un módulo de manejo reproductivo que permite en alibales bovino, pues detectar tanto el celo como el parto. Te he visto que estabas aquí con las vacas, ¿te gustan? Sí, me gustan. ¿Cómo se llaman las tres que tienen el GPS? Tuerta, colorada y azucena. ¿Y esa que está suelta? Pues esa que está suelta debe estar por aquí cerquita. Mira. Ahí se ve. Sí, arriba, arriba se ve, mira. Nos damos una vuelta y me sigues contando sobre la aplicación. Concha y familia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este sistema se puede poner en otro tipo de ganado, ¿no? Sí, este es el sistema comercial, pero bueno, luego tenemos desarrollado soluciones para diferentes problemáticas. Por ejemplo, en los encierros de Brihuega y Valdezaz, tenían el problema que se escapaban los animales por el campo. Y diseñamos unos pequeños crotales para tener en todo momento localizado el animal. Al final, si se pierde un animal de este tipo, es un problema en el campo. Claro, encima es un peligro que en un encierro no tengas localizado al... Sí, justo el año pasado pasó, se escapó un animal y claro, pasaron horas y horas buscando el animal bravo por el campo con el peligro que supone tenerlo suelto. De aquí en adelante, en casi todos los encierros va a haber este sistema, ¿no? Así es. De hecho, más de un ayuntamiento ya no se ha contactado para, bueno, para instalar los diminutos crotales en los animales bravos. Pues que sigáis creciendo mucho. Muchísimas gracias por todo y nos vamos al pueblo ya. De eso se trata, sí. Venga, vámonos. Hasta luego. Venga, vámonos. Venga, ámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Anda légresar.